había estado soñando toda la noche las sábanas revueltas eran testigos mudos enrolladas por el cuello tiradas por el suelo despertó convertido en un dinosaurio su piel ahora era verde se fue al baño a lavarse los dientes y se asustó al verse en el espejo no cabía en él se preocupó y casi le salió la lágrima pero luego le gustó siempre había soñado ser un diplodocus o un espinosaurio o un velociraptor pero tenía que conformarse se encogió de hombros bueno los dinosaurios no tienen hombros bostezo de hambre una vez soñé con un niño llamado mario bueno o no sé si un niño llamado mario soñó conmigo lo cierto es que en el sueño me contó su historia mario un día se convirtió en dinosaurio aunque parezca muy raro es verdad se convirtió en un dinosaurio verde totalmente verde su padre apenas se preocupó solamente pensó y que comen los dinosaurios su madre tenía mucha prisa para ir a la oficina y le dijo que hablarían por la noche y mario tuvo que irse a la escuela convertido en dinosaurio todos los niños querían verlo extraño ver a un compañero convertido en dinosaurio y cuántas cosas le habrán pasado en la escuela a mario muchísimas porque no todos los días llega un niño a la escuela convertido en un dinosaurio pero no voy a contarles más porque dentro de este libro soy un dinosaurio de diego pun ediciones se encierra toda la historia de mario de ese niño que un día soñó que era un dinosaurio o de un dinosaurio que un día soñó que era mario no sé tenemos que leer el libro y después decidiremos quién soñó a quién hasta muy pronto porque nos seguiremos viendo dentro de este libro y